Sonreír Sonreír, esa es mi máscara en verdad Aunque sea duro no verás mis cicatrices Y no, no es algo que pueda decir Mis lágrimas son solo para mí Es mi secreto Me pongo mi armadura y te demostraré Me pongo mi armadura y fuerte yo seré Imparable soy, no me puedes detener Invencible soy, en cada juego ganaré Poderosa soy, verás que no me cansaré Muy segura estoy Hoy, hoy imparable yo seré Imparable yo seré Imparable yo seré Imparable yo seré Hoy imparable yo seré Caer muy doloroso puede ser Pero este peso yo sostendré Creo en mí misma Lo sé Hoy imparable yo seré Imparable yo seré Hoy imparable yo seré Hoy imparable yo seré Hoy imparable yo seré Me pongo mi armadura y te demostraré Me pongo mi armadura y fuerte yo seré Imparable soy, no me puedes detener Invencible soy, en cada juego ganaré Poderosa soy, verás que no me cansaré Muy segura estoy, hoy imparable yo seré Imparable yo seré Hoy imparable yo seré Hoy imparable yo seré Hoy imparable yo seré Hoy imparable yo seré